¿Por qué no crear una red de centros de la primera edad? La segunda edad, en la cual no sería obligatorio que hubiera ni bares, lo que sí tenía que haber es sofás, sillas e incluso bibliotecas hechas por la propia gente que participe en estos, es decir, bibliotecas, autobibliotecas, bibliotecas construidas por la propia gente que habitase o circulase por estos lugares de encuentro. Yo llamaría casas de encuentro. En alguna cultura africana está lo que se llama la casa de las palabras. La casa de las palabras, yo diría que la casa de las palabras en un ayuntamiento como Madrid debería ser un espacio en donde uno pudiera encontrar, por una parte, o silencio o diálogo. Y, por lo tanto, también podía encontrar el encuentro con los libros, con los libros en papel y con esos libros que llamamos personas, porque cada persona es un libro. Y en ese sentido, facilitar el encuentro entre libros sería ese lugar de encuentro que yo pediría crear esa especie de red. que tiene algo de visos, tengo que decirlo así, con lo que antiguamente fueron aquellas famosas casas del pueblo, pero que yo lo haría más general y diría que, bueno, las casas del común. Casas del común, lugares de encuentro donde se pudiera estar tranquilamente, sin la obligación, por decirlo tontamente, sin la obligación de consumir. O sea, porque hoy en día, los lugares de encuentro, parece que son los centros comerciales. Bueno, ¿por qué no crear otros lugares, otros espacios en donde en encuentro no tenga que pasar por el consumo?